¿Qué es la palabra del Señor? En sus características, en su manifestación, en este llamado continuo que nos hace el Señor para ser hombres nuevos. Hoy nosotros leemos desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 13 al 21. No podemos callar lo que hemos visto. El cristiano no puede callar, queridos hermanos, lo que ha visto y lo que está viviendo desde la resurrección. Así como tantos enfermos que fueron curados por el Señor, ¿se acuerdan? Que no podían hacer silencio, no podían callarse. A pesar de que Jesús les hablaba de un silencio, de un secreto mesiánico, le decimos. Pequininí, aniquepeyete y ababebe. Sin embargo, dice, apenas salían y comenzaban a anunciar a Jesucristo. Y este es el misterio de la resurrección. Vida nueva es la gracia de Dios que nos inunda y por lo tanto entonces nos hace gritar, nos hace anunciar, nos hace decir lo que nosotros estamos viviendo. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y escribas, estaban sorprendidos al ver la seguridad de Pedro y Juan. Y notando que eran hombres simples y sin instrucción, se admiraban también porque sabían que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que había sido sanado, se quedaron sin réplica. Entonces, es siempre así también, queridos hermanos, cuando uno no se deja sensibilizar. Entonces, muchos de nosotros nos ponemos más del lado de los fariseos, del lado de los judíos, que ven los hechos, que ven los cambios, pero sin embargo les cuesta admitir. Queridos hermanos, hoy verdaderamente lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, nosotros lo admitimos y nosotros lo damos a los demás, lo anunciamos a los demás, lo vamos pasando a los demás. Es el Evangelio, es la buena noticia de la resurrección, de la que el Señor hoy nos llama también a nosotros a compartir y a vivir con los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.